Ex trabajadores de la Fundación ProCultura acusaron a Alberto Larraín de no pagar sus finiquitos tras el cierre de la Fundación. Los ex funcionarios de la entidad liderada por el psiquiatra aseguran que fueron engañados y que no han recibido ni un solo peso de indemnización. Además, denuncian que los directivos dejaron de contestar sus llamados y correos. Los afectados, que colaboraron en distintos proyectos culturales y sociales en varias regiones del país, ya analizan acciones legales contra la Fundación y en subsidio contra los mandantes de los convenios cancelados. Según ellos, la situación es una verdadera estafa y una vergüenza, considerando el discurso de Larraín sobre la salud mental. Es bien interesante saber quién es Alberto Larraín, de 41 años, que es psiquiatra. Publicó en el año 2012 en coautoría del paper Telepsiquiatría una revisión sistemática cualitativa. Era entonces director del consultorio de salud mental de Peñalolén, donde estaba ahí Claudio Rebo, que tiene teléfono con él. Larraín empezó a militar en la ADC y luego fundó ProCultura en mayo de 2010. Las redes políticas de Larraín se combinaron con su presencia pública, con mensajes el 18 de octubre, cuando todo el país se volvió loco. Y ahí, bueno, crea ProCultura, que tiene 67 convenios en su trayectoria con diferentes reparticiones por más de 4.200 millones de pesos. Entre el año 2010 y 2023 cuenta el registro central de colaboradores del Estado y municipalidades del Ministerio de Hacienda. Esto según información de Exante. Larraín se dice que es parte del círculo cercano al presidente, pero lo niega. Dice que desde que asumió como presidente no se han encontrado, esa es la perspectiva de Larraín, en actividades públicas ni privadas. Esa es la historia de Larraín como un personaje que apareció en la palestra, Sebastián, ¿no? ProCultura es un arista que aparece del caso Convenios, que como bien sabemos parte con Democracia Viva, y rápidamente generó revuelo por la presunta cercanía de Larraín con el presidente Boric, y particularmente por los montos de un convenio para pintar tres fachadas en Antofagasta, 629 millones de pesos, que también involucró lo que fue parte del programa Asentamientos Precarios. Y esos dineros, claro, pensando en la falta de expertise que muchas veces se le da a ciertas fundaciones que se ganan los convenios que son por trato directo, levantó rápidamente las alertas y llevó la conversación hacia allá, también porque ProCultura, al contrario de Democracia Viva, es una institución que opera desde el 2010, opera desde el 2010 y ha tenido convenios con diferentes gobiernos, entre el 2010 y el 2023 han tenido 67 convenios con diferentes reparticiones, por un total de 4.200 millones de pesos. Entonces, hubo un artículo en la tercera, no el que apareció ayer que hablaba de que prácticamente Larraín desapareció, y uno estaba haciéndose cargo de los finiquitos y los sueldos, muchos trabajadores que están con mucha angustia por no recibir la plata, sino uno que apareció hace un par de semanas llamada Los Días Finales de ProCultura, y que cuenta cómo esta idea entre un psiquiatra y una profesora, que partió 13 años atrás, cerró sus puertas después de haberse ampliado mucho, tener una red importante en muchas ciudades del país, haber hecho muchos proyectos en Santiago, en Lota, en Antofagasta, y el golpe que recibió de la aparición del caso convenio prácticamente liquidó a la empresa, se le cortaron todos los proyectos, las asignaciones, y rápidamente tuvo que ir despachando, despidiendo a sus trabajadores. Bueno, ayer en la tercera PM sale este artículo, donde cuenta que efectivamente los funcionarios que trabajaron en ProCultura no están recibiendo estos finiquitos, más allá de que le habían dado una fecha y una supuesta certeza por esta plata, y ellos plantean que de plano Alberto Larraín lo engañó y está escondido, no está contestando los WhatsApp, no está contestando los teléfonos. Sí, quiero decir algo sobre este tema que me parece interesante a la hora de analizar las fundaciones. O es decir, fundación, para muchas personas, es sinónimo de corrupción, ¿cierto? A propósito de los escándalos que han habido con el caso convenio. El problema, creo yo, tiene que ver con la forma en que se presentan los resultados. No sé si estáis de acuerdo. Pero, cuando tú trabajas en el mundo privado, tienes que lograr mostrarle a tu empleador que muchas veces la plata no es de él, es un intermediario que tu trabajo tiene un valor dentro de la cadena y que no es algo antojadizo. Muy probablemente muchos proyectos se llevaron a cabo. Pero, a mí lo que me sorprende es la incapacidad de poder demostrar y o responder a alta velocidad en medio de estos escándalos que se hizo. Yo quiero pensar de buena fe que muchas cosas se han hecho en estas fundaciones. Pero que sí, esto, la lección, para todos aquellos que hagan un proyecto y que tengan estos financiamientos, es que tienen que saber presentar los papelitos. Y frente a la ciudadanía, sin miedo. Yo hice esto, en esta fecha, ejecute así, etc. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es que no había normativa que implicara. Bueno, pero es que ese es el punto. Tú, cuando tienes estas situaciones, tienes que superar la normativa y ser precavido. Creo yo. Ahora, yo vengo de una matriz mucho más empresarial. No lo dejo en... Nunca tuve fundación. No, no, no. No me inspira a hacer esas cosas. Pero sí creo que las fundaciones necesitan esa profesionalización especial en el proceso que viene. Hay fundaciones que lo hacen. Más allá de que hay una proactividad que lleve a, no sé, a las partes contables que integran estas fundaciones de querer mostrar todo lo que se ha gastado, tienen que haber conductos regulares donde se puedan recibir eso. Porque la motivación no puede ser la manera en que se están siguiendo el gasto de estos dineros. Y ahí hay un hoyo, un vacío legal que no es de este gobierno que es de lo anterior porque en todas las asignaciones había trato directo y en todas las asignaciones y convenios tampoco habían elementos para seguir donde está gastándose la plata. Y el problema, claro, pasa que de democracia viva haya un escándalo porque una empresa crea hace un año donde no había expertito y todo eso que da cuenta, pero si tú abrís la caja de Pandora para atrás te ves que hay muchas situaciones donde efectivamente no hubo seguimiento en los dineros. Y claro, más allá de que tú cumplas con lo que se te pide, ¿sabemos si efectivamente la plata se gastó toda en el proyecto? ¿De buena fe? Uno dice sí. Claro, pero en este país no se puede ver la buena fe. No, no, es que más allá de este país o no. Tienen que haber elementos donde se pueda decir cada dinero que se gastó y en qué se gastó porque es plata del Estado. Y todas las platas del Estado tienen que rendirse porque son las platas de los contribuyentes. Bueno, se está analizando demandar a la fundación. Eso es lo que han dicho las personas que participaban en ella. Así que vamos a ver cómo avanza. 8-24, puesto número 2.